Hola que transa carnales, yo soy su homie el poxte, bienvenidos a un nuevo episodio de Lay's Top Esta semana decidimos traerles una pequeña parte de una historia muchísimo más grande Desde la Comic Con de San Diego de este año, dos gigantes de diferentes industrias Nos dieron una prueba de lo que se trataba esta colaboración Por un lado Nike y por el otro Netflix Nueve pares de tenis junto con una línea completa de apparel Inspirados en una de las series más exitosas de los últimos tiempos Stranger Things Inspirados en el mundo de la ciencia ficción y específicamente en la década de los 80's La serie es un homenaje a absolutamente todas las cosas que nos gustaron de esa década Dungeons and Dragons, videojuegos, ciencia ficción, monstruos, aliens, los cazafantasmas, volver al futuro Toda esa cultura pop de los 80's Y la base de toda la historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Indiana Hawkins El lanzamiento completo se dividió en tres packs diferentes Y cada uno de ellos inspirado en uno de los lugares emblemáticos de la serie Dos inspirados en la escuela donde los personajes principales estudian Y el par que traemos hoy que pertenece a una locación donde se desarrolla la tercera temporada de Stranger Things El Starcourt Mall de Hawkins Y no solo eso sino otro de los escenarios principales El mundo al revés, el upside down Estamos hablando de uno de los tres pares que salieron en este último drop Fue un Cortez, un Blazer y este Tailwind Pero antes de meterle tijera y fuego a este par Vamos a hablar de la importancia detrás de esta silueta ¿Recuerdas la época que te hemos contado donde todo, absolutamente todo era correr? Las marcas estaban en una carrera para ofrecer la mejor tecnología Para mejorar tus tiempos y mantener tus pies bien cómodos en trayectos más largos Después de años de distribuir Onitsuka y atreverse a fundar una compañía que no sabía si iba o no a funcionar Phil Knight y Bill Bowerman nunca dejaron de probar una y otra vez toda la tecnología que estuviera a su alcance Todo esto con el fin de conseguir atletas más rápidos Pero 1979 fue un año crucial en esta historia Con la creación del Tailwind y después del éxito que representó el Cortez La compañía del Swish tenía que seguir fiel a su visión Siempre seguir innovando El Tailwind fue presentado como el primer par de tenis con una unidad de aire en su interior Ofreciendo a los corredores de maratones bajar hasta por 5 minutos sus récords personales Quizás ahora no suene como algo impresionante Pero en esa época la sola idea de que por el uso de un par de tenis te ayudara a ser mejor atleta Era toda una mina de oro Pero ¿Cómo fue posible llegar a esto? Realmente nada fácil Usando tecnología espacial En los 70's el ingeniero aeroespacial Marion Franklin Rudy A.K.A. Frank Rudy Estaba trabajando en el desarrollo de una tecnología basada en encapsular aire en unidades de plástico Después de mucho tiempo se dio cuenta de que esta idea no solamente funcionaría en el espacio exterior Sino que podía ser usada como soporte para el calzado del día a día Pensó que si añadía una bolsa de aire dentro de la suela Podría reducir el impacto de la pisada en el cuerpo Y convertir las suelas en elementos completamente ligeros Rudy le presentó a esta idea a varias marcas Entre ellas a Aridas Pero la marca alemana ya tenía su camino muy bien definido Y le dijeron ¿Sabes qué? No estamos interesados O sea, si topan el pedo Primero Rudy y luego Jordan Imagínate qué hubiera pasado si las tres franjas se hubieran quedado con el aire Bueno, y también con el jugador más importante de la historia Para 1977 Rudy le presentó la idea a Phil Knight Y este güey que se atrevía a todo Le dijo ¿Sabes qué? A mí sí me interesa Casi de inmediato Rudy y Nike empiezan a trabajar en un prototipo Que sería lanzado en el maratón de 1978 En Honolulu, Hawaii El proyecto, gracias a la visión de la marca Fue su primer gran intento para vender aire Y les resultó todo un éxito Lo que provocó que para 1979 El Tailwind saliera de forma masiva al mercado Para esa época Nike la tenía bien clara No solamente querían vender tenis tecnológicamente superiores Sino todo un pinche estilo de vida Y lo lograron gracias a estrategias tan sencillas Como poner sus pares de tenis en atletas de élite Pero también en absolutamente todos sus empleos Primero de forma gratuita Y luego con grandes contratos de exclusividad Todo esto les funcionó tan bien en el deporte Que esa misma visión fue trasladada a las calles Y todo explotó para cuando la tecnología fue perfeccionada y puesta en el Air Max 1 Y lo demás es historia En los 80's, gracias a todas las revoluciones culturales Tener un par de tenis en los pies era sinónimo de ser joven Pero además de que tenías un estilo propio El Cortez, el Tailwind, el Air Max 1, el Air Force One, el Jordan 1 Con todos estos modelos Nike consiguió lo que muy pocas compañías logran Crear un ícono para cada disciplina y estilo de vida Y lo más cabrón es que cada una de estas siluetas tienen un legado que lo sigue hasta el día de hoy Casi sin modificarse y en el que cada generación nueva puede encontrar su propio camino La historia de Nike ya te la hemos contado y lo seguiremos haciendo Lo que queremos es que entiendas por qué la marca está trayendo estos clásicos de vuelta Ya sea en las manos de Undercover o en este caso de Netflix Es una tendencia que no se va a detener y la neta estamos muy contentos de que así sea Y es por eso que hoy traemos el Tailwind 79 de Stranger Things En la versión Upside Down El gran acierto de Netflix fue poder capturar toda una década en una sola serie Stranger Things es un homenaje a todo lo que nos gusta de la década de los ochentas Pero todo el pedo empieza desde la caja Donde encontramos los colores normales de una caja de Nike pero en negativo En este caso el negro es el color que domina Y encontramos el swoosh y el branding completamente en rojo Con un acabado de neón apagado como el mismo que encontramos en el logo de Stranger Things En uno de los paneles exteriores de la caja viene una pequeña línea de branding con 1985 Nike Stranger Things En la tapa podemos encontrar los dos logos de la colaboración Stranger Things y Nike La talla y la ficha técnica del par y adentro tu par de tenis Siguiendo con el concepto invertido la parte interior predomina el rojo Y podemos encontrar Nike y Stranger Things en negro Y al fondo de la caja una advertencia Si remueves la tapa de esta caja se puede revelar una dimensión alterna Viene con el papel protector que puedes encontrar en cualquier otro par de Nikes Y aparte los planos técnicos del StarCourt Mall Que es una de las piezas más importantes dentro de la trama de la tercera temporada Y uno de los detalles más chingones que vas a encontrar dentro de la caja Son tres pins diferentes de colección Uno con los dos logos de la colaboración Nike y Stranger Things El logo del StarCourt Mall de la serie Y una van del servicio eléctrico de Hawkins Si ya viste la serie vas a saber exactamente de lo que estamos hablando Si no lo has visto mi negro ya date la vuelta a Netflix El Tailwind es una de esas siluetas que ves y de inmediato te recuerda a esos primeros runners Una suela de goma rígida Estas primeras versiones de patrones de tracción Y un upper realmente sencillo Totalmente acorde a la época Solo lo que necesitas para correr Función sobre forma La primera versión del Tailwind estaba hecha con materiales súper ligeros Recordemos que te estaban vendiendo la idea de que eran tenis ultra ligeros Y que te iban a ayudar a correr más rápido Para esta versión todo está recubierto con esta tela de color Sail Que encontramos en las paredes del StarCourt Mall Y por dentro la misma advertencia que podemos encontrar al fondo de la caja Que si remueves la capa superior te puede revelar una dimensión alterna En la lengüeta podemos encontrar los dos logos de la colaboración Nike y Stranger Things Que es un detalle bien chingón una vez que te das cuenta de lo que puedes hacer con este par de tenis Las plantillas vienen con dibujos esquemáticos diferentes pintados a mano La derecha trae diferentes dibujos esquemáticos referentes a la trama Y el más importante, Susie, do you copy? Que es parte de la trama que se desarrolla con el personaje de Dustin Y el de la izquierda trae ecuaciones y el artefacto que utilizan para abrir el portal hacia el Upside Down En la parte interior vas a encontrar el mismo código escrito en dos diferentes idiomas De este lado en inglés y de este lado en ruso Un acertijo que se va resolviendo conforme va avanzando la trama Y si no estás familiarizado con la serie seguro lo estás viendo y estás preguntándote Güey, no mames, esto es de lo más sencillo que hay en el mundo Pero todo el pedo del Upside Down tiene sentido cuando tienes un encendedor y un par de tijeras a la mano ¡Suscríbete al canal! Lo primero que hicimos fue cortarlos a la mitad Pasarles una tijera para ir cortando cada uno de los pedacitos Y como que se fuera revelando el resto de la mezclilla Y después a las puntas lo que hicimos fue nada más pasarle un leve el encendedor Para que estas madres se enchinaran solitas Y es opuesto a lo que hicimos en este lado del swish Lo que hicimos fue partir todo el swish por la mitad con una tijera Y después ir acomodando los hilos Unos peinados hacia abajo y otros peinados hacia arriba Para que tuvieran este acabado como de fray Se ve bastante chido y conforme vaya pasando el tiempo se van a ir cayendo unos hilos Y otros se van a ir corriendo Revelando muy bien la mezclilla Y luego en la parte de atrás lo único que hicimos fue cortar en cuatro una X Y una vez que teníamos la X empezamos nada más a quemar las puntas Y tengan un chingo de cuidado con el encendedor Porque si le aplican calor directo a su par de tenis esta madre se va a derretir Y esto es exactamente lo que nos pasó a nosotros Este es el detalle más cabrón de este par de tenis Que te dan la oportunidad de resolver el acertijo por ti mismo Este par lo logramos conseguir en nuestro viaje a Pereira en Colombia En la tienda de Broken Chains a precio de retail Que fueron 2.400 pesos mexicanos Que son más o menos 120 dólares Este par aún está disponible en algunas boutiques de la Ciudad de México Y si estás buscando hacerte del tuyo dale antes de que se acaben Carnales si les gustó el video recuerden compartirlo con toda la banda Síganos en absolutamente todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube Carnales esto es Playstop Recuerden que pisados se ven más chidos Así que sácalos a pasear Yo soy su homie El Poxte Nos vemos muy pronto con más pinche fuego Peace Unlas 破 Unlas 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 ¡Gracias!